En esta temporada de calor, expertos de salud de Jalisco recomendaron no exponerse el sol en periodos prolongados, el lavado constante de manos, tomar mucha agua para hidratarse y prevenir los golpes de calor, pero también preparar bien los alimentos para evitar enfermedades gastrointestinales. En rueda de prensa, el doctor Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco, destacó que la hidratación efectiva es solo con agua y también se deben de cuidar los grupos de riesgos que son los siguientes. Los grupos vulnerables en menores de 5 años, niños en edad preescolar, niños en edad escolar también, los adultos mayores, personas con alguna enfermedad crónica, quienes también son grupo de alta vulnerabilidad durante esta temporada para padecer algún tipo de complicación, así como la etapa de la gestación durante el embarazo, sabemos que las necesidades de hidratación, al igual que en la lactancia, deben de ser mayores, entonces hay que ser muy responsables con el tema de la hidratación. Las bebidas hidratantes deben de ser agua. Cabe mencionar que la temporada de calor tiene una duración de casi 5 meses, por lo que otras de las recomendaciones son el uso de protección solar, utilizar ropa de color clara, utilizar gorras, lentes de sol o sombrillas, procurar mantenernos en lugares frescos, ventilar el automóvil antes de salir, entre otros. Por otro lado, no se debe de automedicar ante alguna enfermedad diarreica o golpe de calor, lo cual puede poner en peligro la vida del paciente. En cuanto a los alimentos, el doctor Ernesto Velasco Manso, jefe de cirugía dermatológica del Instituto Dermatológico de Jalisco, indicó que es importante que estos estén muy bien preparados, frescos y no comer nada crudo. Es muy importante que no se debe de comprar alimentos que no estén protegidos. Alimentos que ya están elaborados deben de estar protegidos, no deben de estar expuestos. Ya lo mencionan mucho en los anuncios de radio o cualquier otra vía de que llegando a casa cuando se compran alimentos, se deben de lavar, pero muy importante, si ya se va a dar apertura a alimentos que ya están preparados, muy importante que deben de estar protegidos. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.